Las flores secas son un bonito elemento decorativo que puedes hacer en casa. Verás que fácil es. Antes de secar las flores, quita las hojas inferiores del tallo y aquellas que estén dañadas o marchitas. Escoge las flores que tengan mejor aspecto y desecha aquellas que estén húmedas o en plena floración. Existen varias técnicas de secado. Una de ellas consiste en secarlas al aire. Para ello, ata las flores por separado en ramilletes de 5 a 10 flores, dispuestas de manera escalonada con un cordel largo. Cuelga las boca abajo del techo o de una estantería, en un lugar oscuro, seco y ventilado durante 3 o 4 semanas. Si el ambiente está muy húmedo, puedes acelerar el proceso colocándolas encima de la calefacción. Por ejemplo, las rosas o peonias van muy bien para esta técnica. Cuando estén secas al tacto, toma la capa para el pelo y rocía las flores. De esta manera mantendrán su forma y a la vez tendrán un poco de brillo. Otra manera de secar las flores es extendiéndolas en una superficie plana horizontal cubierta con papel, cartón o madera. Eso sí, procura que las flores no estén en contacto unas con otras. Una de las técnicas más típicas y sencillas es mediante el prensado. Coloca flores recién cortadas entre pliegos de papel de seda o papel de periódico no satinado y mételas en una prensa o entre las páginas de un libro y coloca peso encima. Manténlo en un lugar seco y con ventilación. Durante los primeros días cambia la posición de las flores y renueva los papeles para evitar que se mojen y se pudran. Recuerda que es mejor no mezclar plantas distintas en una misma capa de prensado, pues pueden tener tiempos de secado distintos. También puedes utilizar el microondas ya que acelera el proceso de secado. Pero tendrás que hacer varias pruebas antes, variando el tiempo y la potencia. Para empezar, coloca una pequeña cantidad de flores encima de un papel absorbente en la bandeja inferior y vigila el tiempo, ya que las flores son menos densas que la comida. Ten cuidado porque en algunos casos pueden saltar chispas. Elige el método que más te convenga según el tipo de flor y el tiempo que puedas dedicarle.